En un hecho que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades, dos personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes fueron requeridos por las autoridades de tránsito para constatar la documentación del velocípedo, la emprenden contra los agentes de tránsito. Rodolfo Urueta, oficial de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, reseña así lo sucedido. Estando los agentes de tránsito realizando un operativo de control, se interceptó una motocicleta con un parrillero, la cual no portaba la documentación correspondiente. Al ser requerido para inmovilización, inmediatamente emprendió de manera agresiva, agresión contra los agentes de tránsito y todo el que se le atravesaba, pues, le tiraba a agredirlo. Como se puede ver, salido de sus cabales, uno de los motociclistas agrede con un ladrillo a uno de los agentes de tránsito. Luego, el obfuscado motociclista la emprende a golpes contra otro de los alféreces que adelantaban el control en la avenida 36. Fue tanta la agresión de este sujeto que cogió un ladrillo y se lo tiró a uno de los compañeros que estaba parado ahí en el operativo. A consecuencia de ese golpe contundente, el compañero de tránsito tuvo una incapacidad de siete días y ya se realizaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, la individualización del sujeto para que se judicialice y responda por los hechos de agresión a funcionario público. En las imágenes se puede observar también que los agentes de tránsito se defienden a golpes contra los atacantes en un hecho que resulta también reprochable. El director de tránsito y transporte de Barranca, Bermeja, Gustavo Angarita, expone así la actuación adelantada por su despacho tras esta agresión. Lamentamos lo que pasó, estuvimos siempre pendientes de lo que tiene que ver con el agente de tránsito, todo el tema en lo que tiene que ver con salud, el acompañamiento desde la institución y adicionalmente también estamos nosotros muy pendientes también de la queja que se interpuso, la denuncia que se interpuso ante los entes competentes con el fin de que se tomen las acciones pertinentes en lo que derecho se requiera frente a la persona que evidentemente realizó la presunta agresión contra el servidor público. Las autoridades buscan ahora a los involucrados para que respondan por el ataque a funcionario público, hecho que se encuentra penalizado por la justicia colombiana.